Todos los días tocando los corazones de todo el mundo, de compositores, de cantantes, de autoridades. Hay que ver que ahí es donde el corazón se pone medio especial, pero también se abren esos corazones y todo el mundo tiene la mano, porque este es un proyecto que no nada más tiene 10 años, ojo, la asociación sí, pero ya tiene 20 años más atrás de estar trabajando de la misma forma en toda la República Mexicana. Y así como bien dicen ahí, esta asociación es el hombre hecho cantar a todo México, sin tomar en cuenta la edad, la condición social, ni nada. Es fantástico hasta el sureste mexicano. Me parece perfecto, Borbito. Vamos con el que sigue. Vamos, pues. Porque fíjense ustedes, que el tema que vamos a escuchar se llama El cambio está en tus manos, y es el compositor Sergio Alejandro García García. Los arreglos corrieron el cargo del maestro Lorenzo Montano. Y este pequeño embajador viene de un estado hermoso, enorme. Dicen que todo ese lugar es México. Si lo dicen, esa es su propaganda. Y efectivamente tiene muchas cosas que de verdad nos hablan de la grandeza de nuestro país, más allá de donde estén localizadas. Hablamos de Palenque, hablamos de Borampac, hablamos del famosísimo y muy rico y hermoso pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas. ¿Adivinaron? Estamos hablando de Chiapas, de donde viene Juan Ceballos Torija. ¡Bravo! 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 En el mundo en el que vivimos, en la guerra y la violencia, pero no me pude llorar, hoy no me suplicaré, que no me dejes de pelear, con el corazón partido, con él no cantaré. Es un mundo que está lleno de esperanza, para que pueda doblegar, con las almas, despiadadas y malignas, para que puedan comienzo. Es un mundo, por los militos, los cristos, que sufriendo el apresal, donde digan la voz de la vida, solamente caiga más. Yo te pido que me escuches, que me ayudes a transformar Este mundo de derecha que nos van a dejar ¡Bravo! ¡Bravo! Somos míos y no espero que comprendas Lo que tenemos es un lugar Yo te pido que me escuches, que este canto es para ti El baño, que no es tu mano, que es un mundo feliz Feliz